El producto novedoso que tenemos acá en nuestro stand es un sistema de gestión unificada de incidentes para uso policial y para defensa y gobiernos. Esto permite que todas las fuentes de información como cámara, lectura de patentes, biometría facial, GPS, puedan ser gestionadas unificadamente y tener una gestión distribuida de los incidentes. Gracias por ver el video.